Hola chicas y chicas, mi nombre es Dayana Araya, soy bailarina profesional de danza contemporánea y actualmente trabajo con En y les traigo un poco de información que les va a interesar. Esto de estar en cuarentena cada vez se pone más difícil, uno de repente está... Por eso, si cada vez te sientes más... ¡Suscríbete al canal! Les invito a estar al tanto de una variedad de tutoriales para todos los gustos que se van a estar brindando mediante esta plataforma. Así que ya no vas a tener que estar pensando y ponerte a inventar qué hacer con tu tiempo. El tiempo que parece que en cuarentena pasa cada vez más lento. Solo conéctate y disfruta, así reducimos un poquito estas ansias que todos y todas tenemos y entendemos completamente que no es algo fácil, pero las cosas pequeñas hacen la diferencia. ¡Bienvenidos a mi casa! El día de hoy les tenemos un tutorial de Hip Hop para principiantes. Vamos a hacer varios movimientos para finalizar con una secuencia pequeña. Así que, ¡comencemos! Muy bien, vamos a empezar con el primer paso, lo que es súper sencillo, Step Touch. Vamos a abrir, abro, cierro, abro, cierro. Entonces, yo voy a hacer mi izquierda que va a ser su derecha. Entonces, súper sencillo, abro, pierna, junto pierna, o sea, abro la pierna derecha junto a la izquierda. Ahora, al otro lado, abro, cierro. ¿Ok? Más seguidito sería, abro, cierro, abro, cierro. Vamos a querer flexionar las rodillas relajaditas, el torso relajado, tratemos de evitar una postura muy tensa que tiende a pasar, ahí se van a ir aflojando con la música, no hay problema. Entonces, de nuevo, abro, cierro, abro, cierro. Si es muy difícil o estamos muy tensos, podemos aplaudir también. Abro, cuando junto, aplaudo. Abro, cuando junto, aplaudo. Se vería un poco de esa manera. Abro, cierro, abro, cierro. ¿Sí? Cada quien le va a ir metiendo su matiz, matizando con la música, como decimos. Vamos a hacer ocho cuentas, cuatro movimientos, que serían un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nada más. Excelente. Ahora, segundo paso. Estamos en el centro y nos vamos a quedar siempre en el centro. Se va a hacer nuestra base. Como si tuviéramos los pies amarrados y solo podemos despegar uno a la vez. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, abro, pero vuelve al centro. Abro, pero vuelve al centro. Sale, pero vuelve a casa. Sale, pero vuelve a casa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hago mi izquierda, sus derechos. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De nuevo, bounce, rebote, relajando las rodillas, las extremidades, los brazos pueden estar relajados o podemos hacer un movimiento de fluir con los brazos hacia afuera. Que se veía casi como que traigo, me toco y saco, traigo, me toco y hacia afuera. O podemos también abrir y cruzar. Eso se lo dejo completamente a ustedes. Es libre. Si no quieren hacer estos pasos o movimientos de manos, pueden hacer lo que ustedes sientan en el momento mientras que sigamos los pasos de los pies. De nuevo. Entonces, mi izquierda, su derecha. Ocho cuentas, cuatro pasos. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos súper bien. Ahora, tercer paso. Parecido el primero, que es abro, cierro, pero esta vez vamos a arrastrar el pie. Entonces, abro, arrastro el pie y toco. Abro, arrastro el pie y toco. De nuevo, podemos aplaudir. O a mí me encantaría que intentáramos, casi que estamos tocando el piso, podemos hacer un chisquido. Tocando el piso, chisquido. Entonces, vamos a hacerlo hacia la derecha, mi izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paso número tres. Paso número tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esos tres con música. Estos tres con música. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Excelente trabajo chicos, vamos a hacer la segunda parte, es un 8 completo, se los voy a enseñar, es diferente, no es tan estructurado como la primera parte, entonces vamos a comenzar con un ball change, que es un ball change, es simplemente una transferencia del peso de una pierna a la otra, entonces vamos a alcanzar bien izquierda, perdón, izquierda mía, derecha de ustedes, atrás, 1, 2, y vamos a funcionar las rodillas, doblarlas, entonces de nuevo, un ball change que es una transferencia del peso de una pierna a otra, entonces 5, 6, 7, 8, derecha, izquierda, ok, los brazos, 1, 2, entonces como un bolsito hacia adentro, 1 y 2, ya más, entonces 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 5, 6, 7, 8, 1 y 2, super, de ahí vamos a hacer, 1 y 2, la pierna derecha viene hacia adelante, y vamos a pasar el peso hacia adelante, entonces sería, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, y este movimiento de brazos, cerca los codos al cuerpo, y moviendo de lado a lado, obviamente vamos a tratar de relajar un poquito el torso, y moviéndonos con el movimiento del brazo, sí, entonces estamos acá, hacia la derecha, izquierda, derecha, izquierda, y vamos a ir haciéndonos más pequeñitos, entonces todo junto se veía así, 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, listo, entonces quedamos acá, 3, 4, 5, 6, vamos a alcanzar con la pierna izquierda hacia atrás y juntar la derecha, 7, 8, esas últimas dos cuentas, entonces de nuevo estamos acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos simplemente a tener los brazos cruzados, no bajo, arriba, con una actitud acá, como si llegamos a ponerlos en una mesa, sí, de nuevo ese 8 completo, 5, 6, 7, 8, 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y entonces en esa mesa, el y 8 vamos a hacer codo, y 8, ok, una última vez, 5, 6, 7, 8, 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces juntamos 7 para hacer y 8, listo, siempre viene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, listo, cerro con música, todo desde el inicio, juntando ese último 8, escucho, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el tercero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces en el A. Excelente, y el último 8 para terminar, quedamos aquí, 7 y 8, ¿verdad? 8, ok, de aquí hacemos, 1, 2, 3, espero 4, entonces el código al arriba, 1, 2, sí, y con una sensación de que quiero casi que copiar, pero sin que se pase de un ángulo aquí plano, ¿sí? Igual la mesa, como que aquí está la mesa, 1, 2, y siempre esa fuerza, 1, 2, entonces de nuevo, somos aquí, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y seguimos, 1, 2, cabeza o barbillita hacia arriba, 3, 3, ok, entonces 3, espero 4, entonces de nuevo, 1, 2, 3, espero 4, no hago nada, 4, 4, y hacemos, 5, entonces sale la pierna derecha y la señalamos con el brazo, 5, de nuevo, 1, 2, 3, espero 4, 5, brazo queda aquí, este otro brazo que sería el izquierdo, ¿sí? De nuevo, 1, 2, 3, espero 4, sale 5, voy a pasar el peso a la pierna que salió, que sería la derecha, y vamos a seguir con ese movimiento, una vez más hacia adentro, de nuevo ese movimiento viene hacia mí, ¿ok? Entonces se vería así, 1, 2, 3, espero 4, sale 5, redo 6, junta pierna y sierra 7, y vamos a dejar la cuenta 8 libre, 8, o puede ser 8, 8, 8, lo que ustedes quieran, este 8 completo se vería de esta manera, 1, 2, 3, espero 4, 5, 6, 7, 8, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que ustedes sientan más, ¿ok? 4, viene, 5, 6, 7, y 8, 1, 2, 3, espero 4, 5, 6, 7, 8, ¡Súper chicos! Escuchemos un momento la música, ¡Madre mía, tu cuerpo! Todos somos una macarena, ¿verdad? 3, 4, escuchen, Un aplauso, Este es el vino, ¡Ay! Y vuelve, ¿Sí? Escuchad mucho ese vino, Que es que hace un aplauso, Y aprovechemos para hacer un pan, ¿Sí? Entonces así, Vamos a poner la música, Y mover peso de una pierna a otra, Recién las rodillas, Relajar, Casi como un mono, ¿Sí? ¡Torce en el hop! ¡Eso! ¿Sí? Pasamos tus brazos, Si un poquito para crujar, Y sentir la música, Y de nuevo escuchamos el plazo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Ok, Vamos a hacerlo, Todo junto, Desde el inicio, 10, 1, 2, 4, Danele a tu cuerpo, Alegría Macarena, De tu cuerpo es pa darle alegría, Y cosa buenas, Caldele a tu cuerpo, Alegría Macarena, Y data, もう loca, Macarena, Ay, Imagetnya, Ay, Makarekan, Macarena, Ay, Put the chopper, I own a nigga trying to, To his turner, Basses on my dick tonner, Give me one Serve on my deliciousarel, Ay, Ay, Acarekan, Ay, Ay, Macarekan, Macarekan, Macarena, Ut�è alley, Put the chopper on to niggah turner, ¡Gracias! ¡Gracias! Espero verlos y verlas pronto por acá Y quién sabe, al rato aprendemos algo nuevo Y encontramos una pasión o un talento Que ni siquiera sabíamos que teníamos